Gracias. La conceja de la Mercedes Cantalapiedra, de varios autores, artistas que hablaban sobre la tauromaquia, algunos también hablan de libros, de literatura. Decía Marco Tulio Cicerón, si cerca de la biblioteca tenéis un jardín, ya no os faltará de nada. Bueno, seguramente sea una exageración, por mucho que lo dijera un sabio, pero lo cierto es que las bibliotecas pueden aportar mucho, muchísimo a la vida de las personas, a la vida de las ciudades. Las bibliotecas no pueden ser un mero lugar de intercambio de libros, no deben serlo, pero es más, en Valladolid no lo son, porque reconocemos que las bibliotecas de Valladolid tienen un buen número de aspectos positivos, así lo reconocemos hoy en este pleno y así lo reconocimos ante la concejala de Atención y Participación Ciudadana en la reunión que mantuvimos con ella a propuesta de Izquierda Unida para cambiar impresiones sobre el momento que viven nuestras bibliotecas. En esta reunión nos comprometimos a elaborar propuestas de mejora, ya que esto es lo que realmente debe significar este espacio en el que estamos. Bien, aquí estamos entonces con una serie de propuestas fruto de un proceso de consultas, de visitas, de entrevistas, de diálogos, de reuniones con gentes de aquí, pero también con gentes de otras ciudades. Bien, porque entendemos que efectivamente las cosas se pueden hacer mejor para favorecer la mejora de las bibliotecas y de todo el entorno ciudadano, social y cultural que abarcan. Bien, las bibliotecas de Valladolid son seguramente la referencia cultural más estable y reconocida por parte de la ciudadanía. Tienen un buen número de usuarios y usuarias que demandan sus servicios y que utilizan sus instalaciones. Buscan un espacio de encuentro y de relación a través del mundo del libro. Esta necesidad ciudadana debería provocar que las ocho bibliotecas y los nueve puntos de préstamo adquiriesen un mayor protagonismo de todo tipo en actividades sociales y culturales de los barrios de Valladolid y del conjunto de la ciudad. Y, como digo, el servicio de bibliotecas puede tener una serie de mejoras en diferentes aspectos. En primer lugar, mejorar para llegar y consolidar un mayor número de personas usuarias activas. Llegar a más personas. En este sentido, nos preocupa sobre todo la llegada al público adolescente y juvenil, ya que en ocasiones, en demasiadas ocasiones, se produce una cierta ruptura entre la etapa infantil, la etapa del colegio de educación primaria, con la etapa de adolescencia y de juventud. Mejoras también para que se beneficie un buen programa de actividades paralelas alrededor de la cultura. Y para que las bibliotecas ejerzan protagonismo en la vida social y cultural de cada barrio y del conjunto de la ciudad. Literatura, música, cine... Entendemos que hay muchas y muy buenas posibilidades. También mejoras para mejorar la capacidad de sinergia con la sociedad civil a la hora de definir propuestas o desarrollar servicios. Sinergia con vecinos y vecinas, con autores, autoras, con librerías, con editoriales, sumar en definitiva. Y también mejoras para mejorar la coordinación interna, que redunde en el progreso y calidad de los servicios, y de la coordinación con bibliotecas de otras administraciones públicas, que permita sumar actividades y servicios para beneficiar a las personas usuarias. Por ejemplo, proponer un carné único para todas las bibliotecas. Entendemos que sería bueno y que sería perfectamente posible. Bien, en este sentido, nos preocupa mucho, a la hora de conseguir mejoras y avances, la progresiva privatización del servicio, ya que la totalidad de los puntos de préstamo están en manos de una empresa privada, pero también están en manos de una empresa privada, de la misma empresa privada, la biblioteca de Parque Alameda y la práctica totalidad de los servicios de la biblioteca Francisco Javier Martín Abril y también la nueva biblioteca virtual. Entendemos que el ayuntamiento debe asegurar la gestión pública de todas las bibliotecas y de los programas que se derivan de ella. Y también debe promover la gestión de los puntos de préstamo por parte de organizaciones sociales. Entendemos que todo esto ofrece más posibilidades, más riqueza cultural, más participación, más implicación ciudadana, más protagonismo de las personas, para que no solo sean espectadores, sino actores principales en la vida cultural de Valladolid. También nos preocupa, y mucho también, que haya trabajadores y trabajadoras que realizan de forma sistemática funciones que no entran a formar parte de sus competencias y obligaciones. Esto hay que solucionarlo de manera inmediata. Bien, desarrollaré más en mi segunda intervención el contenido de alguna de las propuestas, pero confiamos muy sinceramente en que este proceso que hemos abierto pueda desembocar en algún compromiso por parte de la concejalía para, como digo, mejorar la realidad de las bibliotecas. Bien, termino la primera intervención nombrando un autor menos clásico que Cicerón, con el que habría hace unos minutos, pero sin ser un clásico, pues tiene, bueno, pues mucho público. Y también esto tiene que haber en las bibliotecas. Dice Carlos Ruiz Zafón en El Juego del Ángel. Recordé que el viejo librero siempre me había dicho que los libros tenían alma. El alma de quienes los habían escrito, pero también de quienes los habían leído y habían soñado. Muchas gracias. Gracias, señor Bustos. Señora Soto. Señora Soto. Señora Fernández. Sí, pues buenos días de nuevo. La moción que presenta Izquierda Unida para promover la mejora de las bibliotecas municipales reconoce en su exposición que existe un buen número de elementos positivos. Efectivamente, 17 centros bibliotecarios municipales es un alto número. En Valladolid contamos con uno de estos centros bibliotecarios por cada 18.000 habitantes. Nos encontramos en una situación mucho mejor que otras ciudades. Por ejemplo, Zaragoza y Salamanca cuentan con una por cada 30.000, Barcelona por una por cada 43.800, o qué decir de Vigo, gobernada por el Partido Socialista, que cuenta solo con una, porque es lo que obliga la ley, el mínimo que exige la ley, una para 300.000 habitantes. Otro de los elementos positivos es que durante estos años de crisis económica no ha disminuido el esfuerzo presupuestario en bibliotecas. Se ha mantenido en los últimos años en torno al millón y medio de euros. Como consecuencia de esta medida, y a diferencia de otros ayuntamientos que han suprimido las partidas destinadas a la adquisición de libros y DVDs, el Ayuntamiento de Valladolid sigue reponiendo anualmente sus fondos y destina a la compra de estos libros y DVDs una cantidad en torno a los 100.000 euros. Además, a mayores de estos 100.000 euros para la compra, hemos adquirido 30 libros electrónicos con 7.000 títulos cada uno de ellos. Como consecuencia de este esfuerzo económico, las cifras de préstamos siguen siendo altas. Durante el año 2012 se prestaron 236.000 libros, una media de 840 libros al día, o 118.000 DVDs, 420 por día, o se realizaron más de 67.000 consultas en los 75 ordenadores que están puestos a disposición de los ciudadanos. Como verán ustedes, la calidad del servicio que prestan nuestras bibliotecas municipales es más que aceptable y así lo perciben los ciudadanos que diariamente acuden a nuestras bibliotecas, casi 800.000 al año. 2.700 vallisoletanos cada día se acercan a nuestras bibliotecas y eso que ahí no están contabilizados los visitantes de los puntos de préstamo. Además, a 31 de diciembre del año pasado contábamos con 94.500 socios, 5.629 más que en 2011. Crecimos un 6%. Y ello, habiendo dado de baja a todos aquellos socios inactivos en los últimos años. En esta línea de mejora de la prestación del servicio a los ciudadanos hay que enmarcar la decisión de ampliar la dotación de personal que presta servicio en las bibliotecas, de manera que a día de hoy todas y cada una de nuestras bibliotecas municipales cuentan con vigilantes, auxiliares de bibliotecas y técnicos bibliotecarios, habiéndose incorporado en este mismo año seis nuevos técnicos al trabajo directo o de gestión del servicio de bibliotecas. Esto nos ha permitido ampliar el horario de atención al público de manera que semanalmente permanecen abiertas 25 horas y media más que en el año pasado. Había tres bibliotecas, dos de ellas que no habrían dos días a la semana por la mañana y otra más que no habría ninguna mañana. Hemos conseguido unificar los horarios y que todas abran todos los días de la semana, mañana y tarde. Y llegado a este punto es necesario contrastar esta situación de la que gozamos en Valladolid con la realidad que se vive en otras ciudades gobernadas por la izquierda, como por ejemplo Zaragoza. Hace un año el Heraldo de Aragón daba a conocer que las bibliotecas municipales de Zaragoza llevaban desde 2011 sin dinero para renovar fondos ni para reparar los equipos informáticos, habiéndose visto obligados a cerrar algunos días al mes por falta de personal, amén de haber empezado a cobrar por el carnet de usuario 4,40 euros al año. Resulta que en Zaragoza la cultura ya no es gratis, tiene un precio. Como decía la señora Soto, la UNESCO dice que los libros deben de ser de libre acceso. En Zaragoza ya no. También es significativo el caso de San Fernando de Henares, donde gobierna Izquierda Unida, cuya única biblioteca municipal cerró abruptamente en septiembre de 2012, sin previo aviso ni explicación oficial. Y de esto hay un mapa entero de recortes bibliotecarios en Internet, donde vemos cantidad de eres, despidos de personal, recortes presupuestarios y demás. Una cosa desde luego es predicar y otra dar trigo. Una cosa es lo que dicen cuando están en la oposición y otra lo que hacen cuando gobiernan. Señor Bustos, dice en su moción que las bibliotecas son algo más que espacios de lectura o lugares donde las personas buscan y encuentran libros. Claro que sí, y así lo tenemos asumido desde el ayuntamiento. Por eso, nuestras bibliotecas municipales realizan otras muchas actividades complementarias, como son las visitas escolares. El año pasado, cerca de 6.000 escolares visitaron nuestras bibliotecas, con el fin de despertar en ellos inquietudes culturales y de animarles a que se conviertan en futuros usuarios de las mismas. De la misma forma, fueron casi 3.000 los participantes en la hora del cuento o más de 1.200 los participantes en los clubes de lectura. Y también las bibliotecas municipales fueron escenario de 282 exposiciones de carácter bibliográfico. Además de todas estas actividades, en Valladolid existen muchas más que giran en torno a los libros que se desarrollan en otros espacios, como son los centros cívicos, la Casa Cervantes, la Casa Zorrilla, la Casa Revilla, etc. En definitiva, a la vista de todo lo dicho hasta ahora, queda claro que su moción es innecesaria, puesto que muchas de las cuestiones que plantea ya se están llevando a cabo y otras han sido superadas por la realidad, de forma que nuestras bibliotecas presentan un alto estándar de calidad y gozan de una gran aceptación y valoración por parte de los vallisoletanos. Muchas gracias, señora Fernández. Señor Bustos. Sí, gracias. Decía antes en mi anterior intervención que entendíamos que este es el espacio para debatir, para analizar, para poner en común realidades, propuestas, para avanzar. Hemos tenido una propuesta sobre bibliotecas que hemos analizado, estudiado, incluso con usted en reuniones, y hemos reconocido que hay puntos positivos para poder avanzar. Entendemos que ese es el camino, poner en común eso, trabajar, ver propuestas, porque hay posibilidades de mejora. Yo creo que eso sí que nos lleva a mejorar. Lo que no nos lleva a ninguna parte es la sistemática de comparación con otras ciudades. Es decir, Zaragoza, Vigo, San Fernando, y es una rutina ya habitual que se viene dando en este pleno y creo, sinceramente, que no nos lleva a ningún punto de mejora para esta ciudad o para este servicio de biblioteca. A ningún punto de mejora. Creo que lo que nos lleva a ello es hablar de Valladolid, de lo bueno y de lo malo para intentar avanzar. Lo otro, bueno, pues allá ustedes, pero entendemos que no nos vale para nada. Ejemplos mejores y peores habrán todos los sitios. Y habrá sitios donde tengan un mejor servicio y sitios donde lo tengan peor. Pues claro que sí. Y claro que aquí hay cosas buenas en Valladolid. Si las hemos reconocido, pero se puede mejorar. Y como se puede mejorar, hablemos de Valladolid. Entiendo que es lo que nos puede llegar a un punto de llegada positivo para todos. Y que es el objetivo de este pleno, creo yo. Y ya lo dijimos, nos parecen bien muchas cosas de las que están haciendo. Ya lo dijimos antes. Está bien que haya un programa de libros que buscan lectores y que haya carritos con libros en diferentes lugares para que lleguen a personas que están en un centro de salud esperando. Está muy bien, claro que está bien. Nos parece bien la unificación de horarios de las bibliotecas. No sé si en los puntos de préstamo. Nos parecen horarios en puntos de préstamo demasiado restringidos. Ya le dijimos antes que si se pudieran gestionar desde asociaciones ofrecerían otras posibilidades, horarios, actividades adaptadas a la realidad de cada barrio. Ahí nos surgen dudas en cuanto a la unificación en los puntos de préstamo. Nos parece bien que haya una biblioteca, por ejemplo, abierta en las tardes de verano en el Campo Grande. Pero nos parece poco. Nos parece muy poco. ¿Por qué no en otro parque o en otros dos parques abrimos la literatura o otros espacios haciéndola visible? Yo creo que no es demasiado complicado. En cuanto a la biblioteca virtual, hacía referencia a la compra de 30 libros. No está mal, pero tampoco exageremos. Hablamos de libros que son libres, en general accesibles a la gente en Internet. Tampoco estamos hablando de una revolución cultural en Valladolid. No está mal, pero tampoco hay que exagerar. No centremos ahí todos los esfuerzos porque nos dejaríamos esfuerzos muy importantes en el camino. Y hablamos de actividades paralelas, que eso es el fondo de esta moción. No está mal la hora del cuento o del teatro o los clubes de lectura, pero vamos a centrar un poco el tema. De lo que se trata de ser motor cultural más allá de las paredes de un recinto cerrado. Se trata de potenciar la vida de un barrio. Y se puede hacer porque no hay que crear ni nuevas infraestructuras ni difundirlas. La biblioteca ya existe, están bastante bien, ya lo hemos dicho, son conocidas y reconocidas. Pero vamos a hacer que sean una herramienta útil. Vamos a sacar los libros a la calle. Vamos a promover el cine al aire libre. Hay una experiencia muy interesante en Salamanca en la cual se llenan las plazas con cine al aire libre en verano realizados a labor desde la biblioteca. Se puede hacer, es sencillo y económico. Vamos a sacar la música a la calle, impulsar el teatro en la calle. Todo se puede hacer desde las bibliotecas. Y si hablamos, como decía antes, de clubes de lectura, que me parecen muy interesantes, que se promuevan en cada barrio. O sea, no se obsesionen con grandes eventos y, por ejemplo, centren a hacer un gran club de lectura en el Lava. Porque va mucha gente ese día, porque hacemos una foto muy, muy, muy bonita. Creo que es más interesante impulsar clubes en los barrios. Constantes, abiertos, accesibles, sencillos, que promuevan la mejor participación de las personas. Personas que, incluso, hace muy poquito tiempo casi no sabían leer. Y ahora se reúnen alrededor de un libro e incluso pueden hacer lecturas o recitales en la calle. Yo creo que sería fantástico conseguir eso en cada barrio. Por cierto, no hemos hablado de la biblioteca libre de Barrio España, que en ocasiones se ha situado como parte de mérito del ayuntamiento. Bueno, fue el ayuntamiento quien cerró el punto de encuentro, perdón, punto de lectura que allí estaba, buscando rentabilidad también en la lectura. Ahora ha sido la determinación y el compromiso vecinal quienes han conseguido abrir un estupendo espacio cultural en Barrio España. El ayuntamiento, ante el empuje vecinal, ha cedido un espacio propio. Algunos ejemplares, pues, faltaría más que no lo hiciera. Pero debe insistir en el problema en el ámbito de personal, que ahora se decía que se cubrían todos los puestos necesarios. Bien, todos los sábados y algunas tardes en las bibliotecas solamente hay auxiliares vigilantes de biblioteca que tienen que cumplir con unas secretarias que no les competen. Por tanto, es algo que debemos solucionar de manera inmediata. Y eso es una realidad que hoy están viviendo las bibliotecas en Valladolid. Y tengo que insistir en la preocupación que nos produce la privatización. ¿Por qué se entrega a una empresa privada la gestión de un servicio público así como así? ¿Dónde está el límite? ¿Dónde marcan la línea para dejar de privatizar aprovechando la excusa de la crisis? ¿Cuál es su confianza en los servicios públicos y en el personal público de estos servicios? Nos parece importante que nos conteste estas preguntas. Gracias, señor Bustos. Señora Soto. Gracias, señora Soto. Señora Fernández. Bien. Habla, señor Bustos, de promover la organización de actividades literarias, musicales, cinematográficas. A este respecto, además de las actividades que ya he relatado antes, que se realizan habitualmente en las bibliotecas y en los centros cívicos, también por organizaciones sociales, por asociaciones culturales y demás, tengo que recordarle que a primeros de este año se ha puesto en marcha el Centro Municipal de Lectura que coordina las actividades del Plan de Lectura. Una de estas actividades es el programa Libros que buscan lectores, que usted mismo ya conoce, que se ha puesto en hospitales, centros de salud y otras dependencias públicas treinta estanterías con más de dos mil libros y vamos a ampliar a otras diez estanterías más por la demanda que hay. En la Feria del Libro también contamos con un stand propio y el Rincón de Talentos Locales con el fin de promocionar y dar a conocer a escritores noveles de nuestra ciudad y tuvo gran aceptación. En diciembre inauguramos la Biblioteca Virtual que para usted dice que no es muy importante, pues convirtió Valladolid en una ciudad pionera en este ámbito porque hay siete mil títulos gratis disponibles las 24 horas del día en cualquier soporte electrónico para cualquier socio de nuestras bibliotecas. Pronto inauguraremos la Biblioteca del Fondo Local que ya cuenta con más de dos mil documentos. Tal vez desconoce también que hemos puesto en marcha el programa de apoyo a los clubes de lectura que ha creado una base de datos de todos los clubes de lectura que hay por la ciudad. Cuenta con un espacio también en la radio donde miembros de estos clubes de lectura aconsejan la lectura de determinados libros y se ha organizado el primer encuentro de clubes de lectura que se celebró en el Lava el pasado mes de junio en colaboración con la Junta de Castilla y León, la Universidad y otros colectivos y que congregó a 250 personas entre las cuales no se encontraba usted ni ningún miembro de los grupos municipales de la oposición. Espero verles en el segundo encuentro que ya les avanzo será el 24 de octubre con motivo del Día Internacional de las Bibliotecas. También se refiere usted a que los puntos de préstamo sean gestionados por organizaciones sociales. Esto es lo que se hacía hasta el año 2012 y si se modificó fue precisamente por la incapacidad de dichas asociaciones para desarrollar adecuadamente esta gestión. Hasta entonces cinco asociaciones gestionaban cinco de los nueve puntos de préstamo. Pues bien, una de ellas nos manifestó que no podía seguir asumiendo dicha gestión. Otras dos subcontrataban el servicio curiosamente con la misma empresa que nosotros contratamos. Y una cuarta se encuentra en proceso ejecutivo de embargo porque no fue capaz de justificar la subvención concedida para la gestión del punto de préstamo. Se les había concedido 11.000 euros y solamente justificaron mil. Como ve usted su propuesta ya está superada por la realidad. Ahora el servicio lo presta una empresa especializada que ofrece más prestaciones más profesionalizadas y a un menor coste. Tampoco puedo compartir su propuesta de diversificar las compras de libros entre diferentes librerías porque ello podría suponer un fraccionamiento del contrato que esto está prohibido por la ley. Y desde luego puedo asegurarle que ningún trabajador del servicio de bibliotecas realiza funciones que no sean de sus competencias. Bibliotecas que antes no contaban todas ellas con un bibliotecario y ahora sí. Y además los mismos bibliotecarios nos han hecho llegar una carta de agradecimiento por la mejora de las condiciones laborales y por la reordenación de los horarios de trabajo y de descansos. Tenemos la suerte de contar con un número importante de bibliotecas con suficiente personal cualificado trabajando en las mismas con un importante presupuesto y con un alto nivel de calidad en la prestación del servicio. Por todas estas circunstancias vamos a rechazar su moción y no le quepa la menor duda de que este equipo de gobierno seguirá trabajando con entusiasmo para ofrecer un servicio de bibliotecas cada día mejor un buen número de actividades de todo tipo destinadas a promover el hábito lector en los valles soletanos. Muchas gracias. Gracias señora Fernández para cerrar el debate señor Bustos. Pues estaremos encantados de acudir al próximo club de lectura si nos invitan porque como usted sabe no se nos invitó ni a esto ni a casi nada de lo que hace el equipo de gobierno entonces cuando nos inviten iremos porque yo semanalmente estoy en la biblioteca de mi barrio con mis hijos participan en el Hala del Cuento todas las semanas cuando nos invitan a esto o a otros actos que ustedes se obsesionan en acaparar seguro que estaremos tengan la seguridad que estaremos pero claro tienen que invitarnos a mí no me gusta entrar así por las buenas sin que me inviten a los sitios ni a las casas ni a los sitios bueno pues nada van a decir que no a la moción dice que está superada yo creo que no ni mucho menos porque además son cosas yo creo que sencillas que se pudieran hacer las bibliotecas no están en la calle no están abiertas a los barrios y se podría hacer no hay unos acuerdos para que los adolescentes y los jóvenes participen igual que si lo hay con los niños de manera activa en las bibliotecas y nos preocupa que se pierda ese tipo de población deberían incrementarse los programas de nuevas tecnologías para personas mayores también lo pedíamos tampoco lo aceptan tampoco aceptan que se haga un carnet único y establecer coordinaciones con la Junta de Castilla y León creo que sería muy bueno para la población un carnet único para todas las bibliotecas ni siquiera ha entrado a hablar del tema y claro si hablamos del tema de personal usted dice que asegura que ningún técnico desarrolla tareas que no son de su competencia pues yo le aseguro que sí y eso lo sé yo lo saben ellos y lo sabe usted que las auxiliades vigilantes de bibliotecas están desarrollando tareas que no les competen y eso lo sabemos todos y si hablamos ya de participación ahora nos hace una referencia a que hay una empresa y que son más profesionales y que son más baratos mire a veces no me puedo creer que esté hablando con la concejala de participación no me lo puedo creer y me encuentro con alguien que defiende de esta forma la privatización de lo público y que ningunía de esta forma la implicación ciudadana en su barrio en su ciudad no me lo puedo creer perdemos oportunidades perdemos muchas oportunidades si no explotamos al máximo las posibilidades de las bibliotecas de una ciudadanía comprometida con la cultura participación la cultura no puede encerrarse en el lava en el Valladolid latino y mucho menos en la cúpula del milenio la cultura tiene que estar viva y van a acabar adormeciéndola en esta ciudad decía antes se confiaban que la batiría de propuestas pudiéramos avanzar pero parece que no y el no por el no llega ya a extremos insospechados en algún momento tuvo algún sentido que bibliotecas formara a formar parte de la concejalía de participación pero visto lo visto lo normal es que siguiera en cultura no digo yo que se fuera a hacer mucho mejor pero sería el espacio lógico porque está claro que con participación no tenemos absolutamente nada que hacer porque no se cree en la participación y porque se piensa que en la cultura tenemos ya todo hecho con una serie de eventos al año para hacernos la foto en esa línea cada vez estamos peor y cierro como empecé citando a un clásico pero esta vez en castellano decía Miguel de Cervantes el que lee mucho y anda mucho ve mucho y sabe mucho yo no sé lo que leemos cada uno de nosotros pero sí sé que en este caminar colectivo que tenemos que emprender desde aquí en materia de cultura se anda mucho pero se anda para atrás como los cangrejos Gracias señor Busto cerrado el debate y somete a votación la moción votos a favor de la misma votos en contra decae con 12 votos a favor y 16 votos en contra